Chavales, tranquilos, este no será un video ASMR, solo le estoy haciendo al animal como es costumbre, así que... Me estás cabreando, para ya o te como el pito, eh Se ha revelado una de las filtraciones más grandes que ha habido en el UCM desde hace mucho tiempo La cual es una lista de concept art que Marvel suele enviar a compañías de mercancía como Funko, Marvel Legends, ropa, bla 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 Para que así tengan una idea del diseño que tendrán sus personajes Así que empezando por Mrs. Marvel, Kamala tendrá un traje tochísimo y sacado directamente de los cómics Así como un cosplay de Capitán Marvel, de la escena donde se escapará de su casa para ir a una convención de los Avengers Donde regresando a su casa se verá envuelta en una nube Terrigan y así obtendrá sus poderes Tú eres el gordo más suertudo del mundo, cuando traigo puesta mi camisa de la suerte, lo soy Luego tenemos un vistazo a Red Dagger, puerco el cual por un intercambio escolar vive en casa de Kamala Con quien tiene un pequeño romance Y al ella darse cuenta que este es el mismísimo Dagger Rojas Combatieron el crimen juntos Y de ahí nos vamos con los de Hawkeye Donde vemos que Kane volverá como todo un arquero Y efectivamente el manto de Ronin lo cederá a Maya López Puerca la cual tiene habilidades muy similares a las de Taxmaster En cuanto a Yelena que ya está confirmada para esta serie Al parecer seguirá usando el chaleco de Natasha en su honor Y seguramente todavía huele a ella Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Y en cuanto al amor de mi vida Vemos que su outfit es exactamente igual a las de las fotos del rodaje Lo cual confirma que esta filtración es totalmente real Así que por último tenemos los personajes del multiverso de locura Donde se confirma que Strange sí tendrá un traje más parecido al de los cómics Y esperen En una reciente entrevista que este animal dio por Zoom Reveló que no podía mostrar su cara Ya que esta tiene tremendos spoilers de Doctor Strange 2 Así que como esta entrevista fue en su casa Obviamente no eran spoilers sobre el traje Ya que no creo que duerma con él Sino más bien tiene que ser sobre algún cambio físico Tal vez su cabello, tal vez su barba Tal vez su po- O tal vez se convirtió en el hechicero Gary También tenemos un vistazo a Wong El look de América Chávez muy callejero El demordo que está brutal e imponente Digno del villano de esta película Wanda al parecer ya no llevará su tiara como vimos al final de WandaVision Y al estar a un lado de Wong Tal vez no será villana como muchos creemos Sino se aliará con Strange para combatir la amenaza que fue liberada por su culpa Al intentar traer de regreso a sus hijos a la vida por medio del Darkhold Y por último, se confirma que Klee así aparecerá en esta película Puerca la cual en los cómics es sobrina de Dormammu Por lo que como buen tío la visita todas las noches Luego fue encarcelada por este en la dimensión oscura Debido a que intentó defender a la tierra de sus ataques Así que en el UCM seguro al Doctor Strange haber estado desvanecido durante 5 años La razón por la que Dormammu no aprovechó en regresar y tragarnos a todos Podría haber sido gracias a que esta belleza nos defendió Y por ello él la encarceló Siguiendo con los cómics esta conoció a Strange y se dio sus besos con él Por lo que este lo ayudó a perfeccionar sus habilidades como hechicera Y hablando de trajes filtrados Nuevos juguetes filtrados han revelado el aspecto final que tendrá Sam en Falcon y Winter Soldier El cual si recuperará el escudo Y si aceptará el manto de Capitán América Pero tal vez para compensar la parte de que no tiene suero del super soldado En caso de que este en verdad no acepte la dosis Será seguir usando sus alas de halcón Lo cual es una gran idea Ya que hasta el momento sus escenas de acción han sido brutales Y ahora imagínenselo con todo y escudo En cuanto a Bucky este tendrá un aspecto mucho más parecido al de los cómics O sea más de militar encubierto Con antifaz Y con su emblemático riflesote Sin albur Y en cuanto a Baron Tsemo Cierto al cual ya veremos por fin en el capítulo de este viernes Vemos que en su set está incluido el libro rojo de Hydra Con el que regresó a Bucky a ser el soldado del invierno Por lo cual seguro una vez más intentará hacerlo Solo que gracias a los wakandianos Este de forma humillante le dejarán claro que ya no es posible Y luego le pedirá ayuda para detener a los smashers en Madripoor El cual tal vez es el destino a donde estos llevaron las vacunas Suero del super soldado No lo entiendo I don't understand El equipo de efectos visuales de WandaVision reveló en una entrevista Que para el capítulo de la llegada de Pietro a la residencia Vision Si usaron efectos en la escena a espaldas de este animal Para que su cabello se pareciera lo máximo posible al del Quicksilver del UCM Y esto con el motivo de que nuestra primera impresión fuera pensar que este estaba de regreso Pero al final Terminaría siendo el de Evan Peters y nos volaría la cabeza Perdón, dices que es un multiverso Pero que se metan sus efectos por el cine esquinas Ya que todos sabemos cómo terminó esa historia Hoy lo sabía, era demasiado bueno para ser cierto En cuanto a Noticias Express Se ha confirmado que el actor Ian Law Interpretará a un joven Barry Allen en la película de Flash de 2022 Lo cual podría significar que veremos un flashback de la muerte de su madre Nora O en todo caso que este viajará al pasado para intentar salvarla Sabiendo que eso podría cambiar su vida y jamás se convertiría en Flash Por lo que a la mera hora se arrepentirá No tienes las bolas Tambor se confirmó que la actriz Monica Jackson Y el youtuber Rudy Mancuso tendrán un papel desconocido en ella Así que en lo personal creo que estos encajan perfecto con los papeles de Cisco y Caitlyn Los mejores amigos de Flash Que son algo así como sus tipos de la silla en Star Labs Y que tiempo después se convertirían en Vibe y en Frost Y ojo, si un youtuber ya llegó a las puertas del DCU Eso quiere decir que Killer podría ser el Miles Morales del UCM Es mi sueño desde que era pequeño Los directores de Hawkeye confirmaron que en la serie veremos una escena en un circo Lo cual por un lado podría significar que veremos los orígenes de Clint Ya que este junto a su hermano Trickshot que ya está confirmado para esta serie Trabajaron juntos en un circo después de escaparse de su orfanato Donde este fue entrenado como arquero por el espadachín Villano el cual también ya está confirmado De quien incluso ya hay fotos en el rodaje O a su vez podríamos ver los orígenes del payaso Otro villano ya confirmado del cual sus padres murieron en un circo Así que ustedes comenten cual de las dos opciones prefieren ver ¿Por qué no los dos? Y ahora si las noticias estelares Oficialmente el rodaje de Spider-Man No Way Home ha terminado Lo cual significa que ya solo falta un mes Para que falten dos meses para el primer trailer ¿Esto te divierte? Y ojo Como es costumbre en las producciones cinematográficas Todos los que ayudaron con la creación de esta película Recibieron un regalo relacionado con ella En este caso una playera, unos termos y un pin Y como esta playera incluye un arte que ya fue compartida desde hace semanas Por el equipo de efectos especiales Confirma que esta mercancía si es real Y no puras mentiras como volver al futuro Y lo más tocho En ella vemos una foto de Spider-Man con una cámara fotográfica Y sabemos que uno de los tres Spidey's live action se relaciona directamente con esto de la fotografía Así como otra donde Peter está usando el traje de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield Lo cual significa Spider-Verse confirmado ¡He vuelto! Pero hay una cuestión que lo descarta todo ¡He vuelto a caer! Instantes después la persona que creó estos regalos publicó en su Twitter Que esta mercancía no se las dio ni Marvel ni Sony Sino que una persona del equipo de efectos especiales la creó Y se la dio a sus compañeros como agradecimiento Y por último dejó en claro que este Spider-Man no es el de Andrew Garfield Sino que es un cosplayer que usó este disfraz O sea los frikis que se disfrazan de un personaje en especial para un evento Y luego pidió que nos dejemos de hacer pajas mentales con los trepamuros multiversales No me digas que hacer Pero ustedes que dicen Realmente esta persona decidió crear esta playera con imágenes random Y no tiene nada que ver con las películas O más bien sufrió un regaño por haber revelado tremendo spoiler Y por ello hasta borró el tweet y puso su cuenta en privado Porque que curioso que haya decidido meter el traje característico de Amazing Spider-Man En vez de haber usado cualquiera del Spidey de Tom Holland ¿no? Felicidades agente Fury finalmente hizo una pregunta relevante Pero eso no es todo El cast de la película también tomó esta foto como recuerdo del último día de rodaje En la cual vemos a Spidey sumamente golpeado por lo que habrá una batalla brutal También que está usando un traje muy similar al de Far From Home Por lo que tal vez no haya uno nuevo Pero a su vez si este busca refugio con Happy Aún queda la posibilidad de que si haya un diseño nuevo Pero hablando de pajas mentales Los actores de abajo sí Claramente podrían ser sus dobles debido a su parecido físico con cada uno Solo que como este animal no es Greg Townley El doble de acción de Tom Y como estos se ven de una edad mucho más avanzada que los actores principales ¿Será que debido al desastre multiversal que creará Wanda Estos viajarán a otra dimensión donde se encontrarán con sí mismos pero ya de adultos Cual si hubieran viajado en el tiempo Otra vez con tus pendejadas Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú pon en los comentarios si sigues teniendo fe en el Spider-Verse o ya no Y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 60.000 ornitorrincos en el canal Y saludos para Agustín Arguello Humberto Gómez Manuel Ordaz Piero Silva Piero Yania Mauro el Vengador Carlos Emanuel que dice Buen Killer ya no sube noticias WandaVisionescas Existe ahora Solo en mi memoria Otaora sube noticias Falcon and Wintersoldianas En serio Amo este país Y Cristian Herrilla que dice No es silla Ni es mesa Es Killer volviéndose fresa Así que ya saben Manténganse fuertes Sueñen en grande Rompanlo Y nos vemos En la próxima Veremos una escena de un No será un video ASM Tal vez un Pero que Y nos vemos Las vacunas Soldado de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!